¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Como ven en el título, en el día de hoy les veo con mi primer vídeo de recetas de cocina y les traigo tres opciones de postre para San Valentín. Y bueno, no las entretengo más y las dejo con el vídeo. Para hacer este postre, chicas, es bien sencillo. Vamos a necesitar una caja de estas para hacer pasteles del sabor que ustedes prefieran. Vamos a necesitar estos papelitos así para hacer los pasteles. A mí me gusta poner debajo de estos blancos, así si se riega algo o se pone negrito, lo que sea. Siempre la presentación seguirá estando bonita. Para ponerle encima para la decoración vamos a necesitar de este, igualmente del sabor que ustedes quieran o pueden utilizar también así en este formato y también azúcares o cositas de decoración. Y para rellenar pueden utilizar también leche condensada o caramelo. Bueno chicas, yo ya tengo precalentado mi horno a 350 grados. Para hacer esta cajita además vamos a necesitar tres huevos, una copa de agua y un tercio de copa de aceite vegetal. Y ahora simplemente lo mezclaré todo y lo pondré en la bandeja y lo meteré al horno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven chicas, una vez que ya tengamos listo nuestro pastelito, si ya lo tengamos fríos, vamos a comenzar a decorar. Como yo lo hice con masita para torta no creció tanto, así es que es mejor hacerlo con masita para hacer pastelitos, así se verán más grandes, será más fácil. Y ahora simplemente lo que haré es cortar unos moldes de corazón para rellenarlos. Bueno chicas, una vez ya los tengamos, a los que no les haya salido demasiado rellenito y si queramos meterle más por dentro, simplemente así con un cuchillito y una cuchara, con cuidado vamos a sacar lo que hay en el interior de ellos. Ahora pasaremos a rellenarlos, yo los rellenaré con lo que es el frosting que les enseñé y los rellenaré también con crema de maní. Una vez ya los tengamos rellenos chicas, lo que haremos es quitarle el pancito de la parte de atrás y iremos cerrando los corazoncitos o las rueditas, lo que le hayan hecho. Y ahora sí chicas, lo que haré es decorarla, a las que tienen crema de maní las decoraré con esto y a las que tienen frosting, las decoraré con esto. Bueno chicas, ¿cómo ven? Este postre va a ser bien sencillo, vamos a hacer unas fresas recubiertas de chocolate, pero simplemente le vamos a dar una forma distinta para que se vea más bonita y más abra por San Valentín. Así que ahora les enseñaré cómo cortar las fresas, pero no olviden siempre primero limpiarlas. Y el chocolate puede ser cualquier chocolate que ustedes quieran, yo tengo este con menta, este blanco lo utilizaré para decorar y utilizaré este para recubrir. También vamos a utilizar este tipo de pinchitos, así, para unirlas de cualquiera que ustedes tengan, yo encontré estos así de corazoncitos. Bueno chicas, una vez que ya tengamos todas nuestras fresas cortadas así a la mitad, simplemente lo que vamos a hacer es unirlas en forma de corazón, así es que es unirlas así y para unirlas simplemente vamos a pasar uno de estos paliguitos. ¿Lo ven? Es bien sencillo y luego las bañaremos de chocolate. Como ven yo les quite la parte de aquí, pero si se la dejan se ve así como que quedará más la forma de corazón, así es que ustedes elijan, a mi simplemente es porque no me gusta esa partecita verde. Música 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 Una vez ya tengamos nuestras fresas todas completamente hechas, lo que haré es bañarlas en el chocolate que hemos derretido y para eso me voy a ayudar con una cucharita. Música Chicas, como ven así quedarían, no es broma, ahora simplemente vamos a dejar reposar para hacer la decoración. Para hacer la decoración, chicas, yo lo que hice fue derretir un poquito de chocolate blanco en el microondas y ahora lo meteré en esta bolsita para sándwich. Intenten que no les quede demasiado aguadito el chocolate, esta textura está bien para poder hacer los dibujos. Música Para este tercer postre, chicas, será bien parecido al anterior, pero simplemente vamos a utilizar banana, vamos a utilizar mermelada o ya sea crema de maní, lo que les guste más y chocolate derretido. Música Básicamente lo que haremos es pelar la banana y cortarla a trocitos parecidos. Música Ahora simplemente lo que haremos es rellenar con lo que hayamos decidido por la parte del centro y haremos como una galletita. Música Al igual que con las fresas, chicas, lo bañaré y lo pondré en un platito y estos directamente los meteré a la nevera. No olviden nunca poner un plastiquito así les será más fácil quitarlo y no se dañará el chocolate de debajo. Música 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 Bueno chicas y chicas como vieron es bastante sencillo de hacer, son recetas súper fáciles además de que están riquísimas, espero que les haya gustado, si es así no olviden regalarme una manito arriba. También como vieron a los bomboncitos estos de banana les hice dibujitos con el chocolate blanco, la verdad es que no es nada elaborado y no se me da muy bien, pero se ven súper bonitos además de que están delicioso que es lo importante y también lo podemos utilizar como una opción de regalo de San Valentín. Así es que bueno no olviden seguirme en Instagram y en Facebook, también tengo Pinterest y tengo Twitter pero aún no los utiliza bien. De todas maneras en la cajita de información les dejaré todos los links a mis redes sociales y también no olviden suscribirse aquí abajito donde dice suscríbete y bueno chicas hasta aquí nomás ha llegado el video. Besitos a todas y nos vemos en el próximo. Chao. Música